La Legitimidad del Oprimido, que es una publicación que hago de arpegios y que creé yo hace bastante, tiene como subtítulo, al título La Legitimidad del Oprimido tiene como subtítulo, Omitir, Censurar y Difamar es Genocidio Ideológico. Yo sostengo que cuando pensábamos muchos de nosotros que se había terminado el oscurantismo político en Argentina y los genocidios culturales, las persecuciones genocidas a las ideas, me choqué con un montón de sectores políticos antinómicos que fueron a un pacto de quema de revistas mías y me trajo los peores recuerdos en muchísimos sentidos y aspectos, el hurto de pendrives, el hurto de memorias, de información, de manuscritos, de cantidad, una práctica verdaderamente injustificable, no hay nada a lo que se pueda apelar para ejercer lo que se ha ejercido en mi contra en tiempos que supuestamente son democráticos. Entonces yo estas páginas las abro recordando quiénes son los que suelen pensar de este modo porque acá hay algunas feministas que dicen que está justificado el accionar en mi contra y las mismas han incurrido conjuntamente con la derecha en palabras muy parecidas a las de un conocido genocida que se llamó Luciano Benjamín Menéndez. El tipo en el diario La Opinión el 30 de abril de 1976 decía estas curiosas palabras que ennegrecieron de sangre la historia argentina en una de sus páginas más atroces. A fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas, etc. Se toma esta resolución para que con este material se evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra iglesia y en fin, nuestro más tradicional acervo espiritual sintetizado en Dios, patria y hogar. De la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Comunicado del tercer cuerpo del ejército a cargo de Luciano Benjamín Menéndez Genocida que justificaba la quema de libros de arte y de ideas científicas y políticas y el asesinato de personas de ideas de izquierda que curioso que a la familia que piensa en Dios, patria y hogar se le arrimó el feminismo a hacer gestas divulgatorias, difamatorias en mi contra en combinación con otras gestas desde izquierda y desde derecha alentado por las izquierdas sabiendo que se hacían las dos cosas a la vez qué cosa aberrante, qué vejación ideológica tan profunda pero bueno, todos estos personajes que han vivido de robarme, de plagiarme que lo han distribuido entre millonarios en todo el mundo y en zonas locales y que viven de pagar voluntades y de hacer acuerdos de corrupción asquerosamente repugnantes y que nos han llevado a esta situación demencial la cual quieren justificar verdaderamente hablando de feminismo francamente es muy endeble o sea, las atrocidades que han cometido justificarlas así, la censura en mi contra es más que endeble diría que es bastante demagogo no obstante no obstante